Cuenta, dependiendo de los municipios, ¿no? Entre 50 y 60 por millón. Por ejemplo, el Estado, el Estado, 40 por millón le está poniendo de apoyo. A ver, los otros presentes están bien, pero el apoyo para ahorita está un poco bajo. En el caso de 300, ella al final, cuando meditaba con dos, más que con dos y medio, meditaba para todos con 20 y nada, con uno solo, ¿no? Obviamente, nadie entra. Pero ella recibe como 30 o 30 millones al año. Si tú lo divides, toma como a 60, 60, 75 millones por millón. O sea, entre 50 y 60 andan bien. O sea, 40 y está poniendo 40 por millón cuando es un millón por los 25 millones. O sea, como un 40 o 50 por ciento está bajo. A lo menos, ¿verdad? O sea, 60 o 60 mil. O sea, entre 50 y 60. O sea, el promedio sería 55 mil por millón. Cuando son 5 millones, serían 5 por mil, como casi 300 mil pesos. O sea, 280 mil pesos. O sea, como 80 mil millones más tendría que dar. O sea, en la primera de 40 por un millón sería como 8 o 55, o sea, el promedio, ¿no? En el otro serían casi 300 mil pesos por los 5. Y en el otro, este, sí anda, anda más o menos. Porque podría estar hablando de, o sea, no sé, sé, creo que por 25 millones. O sea, no sé, creo que lo que recibe total sería como un millón y medio, o algo así. Más o menos. O millón, dos, 300, milón, cuatrocientos. O sea, no está tan, no está tan mal, vaya. Pero, pero normalmente se da, se da un poco más. O sea, y eso es lo que le da, ¿no? O sea, pero no, para responder con el programa. O sea, sí, y te digo, como referente, porque es un poquito específico. No sé, por ejemplo, en el caso de, voy a poner un ejemplo muy concreto. En el caso de Pukin, que Pukin nada más recibe 1.100.000, yo le di 70.000 pesos. O sea, bueno, o sea, no le voy a dar 30.000 pesos, porque 30.000, 40.000, no le van a hacer bien nada, ¿me entiendes? O sea, y hay lugares como un peso que sí recibe bastante y me di como 640.000 pesos. O sea, es un poquito subjetivo, ¿no? O sea, vale. O sea, lo voy a dejar de estar en el programa.